Aventario 15B4862, es un Peugeot Pack Expert, modelo 2009, color blanco, esta unidad presenta daños, parte delantera, dañando salpicaderas, presenta daño en puerta, izquierda, toldo, cristal parabrisas, presenta daños en ambos bastidores, alma, fascia, marco radiador, radiadores, tolvas, salpicadera derecha, suspensión, puente de suspensión, poste, puerta derecha, puerta corrediza, todo lo contraña, soportes de motor, múltiple, múltiple dañado, piñoneta trabada, pared de fuego con daño, entonces vamos con costado lateral derecho, asientos con daño, tablero, rastro, amiguen, recto, transmisione, estándar, tablero, totalmente dañado, y asientos pared de fuego con daño batería manicas con daño lienzo aparentemente sin daño en lienzo puerta trasera puerta capuela aparentemente sin daños costado lateral izquierdo no presenta daños de magnesio con media vida aproximadamente en llantas cristal de ventanilla de lado izquierdo con daño batería rota con daño ese ya todo no 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 no